Pasaba por aquí para recordarte que con Invacar Import tienes la mejor cobertura de embarcación en todo Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que con Invacar Import cuentas con más de 5 puertos estratégicos que facilitan el flujo de tus embarcaciones y así evitamos que tú, querido importador, pagues altos costos de grúa al trasladar tus vehículos a zonas más lejanas. Así que no te compliques, haz la embarcación correcta con los líderes en importación.